Zona Futbolera El 6 de noviembre Al defensor del Atlas, Hugo Isaac Rodríguez Alguien que no sé cuántos torneos tiene usted contestando Sobre que si ya estaba vendido o no ¿Qué nos puede decir ahora que al menos públicamente por primera vez admiten este interés? Es una realidad que hay un interés de parte de Tigres Por contar con los servicios de Hugo Están haciendo ellos en este momento Una oferta contractual con el jugador Para ver si puede llegar a un acuerdo Y una vez que esto camine Pues a los directivos seguiremos avanzando ¿Con eso podemos entender que entre directivas ya están de acuerdo? No, pueden entender lo que estoy explicando Que hay una intención de Tigres De tener los servicios de Hugo Rodríguez Y están analizando su tema contractual Con la gente que lo representa Y si hubiera un acuerdo nosotros seguiremos avanzando Es histórica la buena relación que tienen en particular estos dos clubes Licenciado, incluso alguna vez Corríjame cuando ya estaban vendidos el pecho Torrenil o Guayala Parte del trato era dejarlos un torneo más Algo así El tema por ejemplo de Mansilla Dentro de las condiciones ¿Implica que todavía se están saldando pagos sobre Mansilla? Ya está saldado ¿Lo de Hugo podría ayudar a cerrar esa operación? ¿Cómo está la cosa ahí? Son temas un poquito administrativos entre clubes No sé que tan de acuerdo este Tigre O sea que se entiende a través de los medios Pero en atención a tu pregunta Te explicaré que La operación de Hugo Un caso de concretarse es totalmente independiente A cualquier otra operación con Tigres El jugador Mansilla es propiedad Al 100% de Atlas de hace 6 meses No sé si eso te conteste un poco tu pregunta Sí, claro En términos generales ¿Cómo va el proceso en la búsqueda de refuerzos para el Atlas? Estamos trabajando en base a los requerimientos que nos dejó Tomás Pero como se da en cuenta el mercado De movimientos y transferencias Sigue estando un poco parado En los 16 clubes Que estamos todavía Tratando de integrar gente Seguros que están participando en las liguillas Perdón, los otros 4 Y una vez que se empiece a mover el mercado Seguramente como un efecto dominó Se empezará a mover también para Atlas ¿Y el viaje licenciado Gustavo Montoya Ya está dejando algunos frutos Licenciado allá por Sudamérica? No, Gustavo Montoya salió con Con su familia argentina Obviamente Ha sido una apasionada de fútbol Va a ver bastantes partidos Pero no tiene nada que ver con la situación De refuerzos de Atlas Pero sí está comentando algunas cosas interesantes Que observó Desde la perspectiva de la directiva ¿Qué es lo que tiene que Removerse en el Atlas Para evitar que los problemas de descenso continúen? Bueno, ya lo hemos comentado En la zona del medio campo Todo donde abalecimos de Gente con creatividad Y con algo de De recuperación Para poder conectar con la línea ofensiva Y eso es en lo que estamos enfocados Sabemos que parte de lo que buscaba Tomás Aparte de enlace También era desequilibrio Como usted dice El mercado pues no está fácil Los precios no son tan accesibles La mayoría quiere vender Pero conseguir prestado ¿Se vale buscar a lo mejor Jugadores con talento Pero no tan consolidados? Porque Por ejemplo Pues Es muy sonado El tema de Jürgen Damm Licenciado De que ya está Banskip Y eso no lo No lo puede negar Pues ahí lo vieron todos Lo ha ido a ver Es un extremo muy habilidoso De Tecos Pero que Pues su precio Más allá de su futuro Me imagino No es tan poco accesible Y cumple con las condiciones De la posición Que busca Tomás No es un elemento Que nosotros estamos dándole Seguimiento El jugador No es parte de las necesidades Que tomamos Muy bien Y si se logra consolidar La operación de Hugo Isaac ¿Cómo quedaría la cuestión? ¿El plan sería darle Más fogueo al apoyo? ¿O se estaría buscando algún refuerzo Por ese puesto? No, obviamente Estoy pensando en gente natural Con ese perfil Acotemos que Hugo Rodríguez Fue habilitado Como Lateral derecho Sin serlo Estamos buscando gente Con perfil natural Y si era la salida de Hugo Bueno Tenemos confianza En que A Mauri Ponce Se recupere En estos Recesos De su De su proceso De rehabilitación Que traía Quejando desde hace unos meses Y también terminó Jugando muy bien Memo En ese sentido Si esas dos cuestiones Siguieran caminando No tendríamos problemas Si hubiera alguna dificultad En cuanto a la recuperación De Amaury Seguramente tendremos que buscar Alguien con perfil natural De meter al derecho ¿Hay algún otro jugador De Atlas Que otras directivas Que otras directivas Hayan mostrado su interés Y que ustedes quisieran O estuvieran En posibilidad de negociar? Hay Como te dije Ahorita un mercado Donde hay Mucha llamada Muchos escarceos Pero nada concreto Tanto para Atlas Como de Atlas Y otros equipos Para Atlas Por último Por último licenciado Hay opción Hay recursos Sobre todo Si se logra Una operación Del tamaño De la de Hugo Isaac Para comprar jugadores Como se compró A Mancilla Como se compró A Mario Y se lo pregunto Porque por ejemplo Ya hay declaraciones De Alejandro Heragori Que cualquier club Interesado En un elemento Como Gerardo Lugo Como ellos ya le gastaron Pues no piensan Prestarlo a ninguna parte Que el que lo quiera Lo compre ¿En Atlas Habría posibilidad De invertir En jugadores De este nivel De este precio? Bueno Dijimos una inversión Muy fuerte El turno anterior Que nos deja En posición diferente Pues trataremos De tener la habilidad Para tratar De conseguir Ya sabía Préstamo Y intercambio Alguna posición Que nos interese Pero Pregunto Si estamos dispuestos A pagar 3 o 4 millones De horas Por un jugador No es nuestro mercado Se lo agradezco Mucho por esta llamada Licenciado Lo dejamos Que continúen Ahí los trabajos Y bueno Pues suerte A los rojinegros Ya por lo menos No me lo va a admitir En público Pero me imagino Que les debe Dar un poco de gusto Que desafortunadamente Querétaro Anuncie Que si tenía 10 pesos Para gastar este torneo Tiene 5 para el próximo Que el rival En frente No tenga posibilidad De reforzarse Tiene que ser una ventaja Más allá de que Atlas Tiene que hacer los méritos ¿No? Yo hablaré Como tú dices Por Atlas Vamos a estar aquí En nuestra tarea Muy respetuoso Que ellos también Estén haciendo lo de ellos Pero Respondemos nada más Por lo nuestro Bueno Muy bien Por eso le dije Que ya sabía Que no me lo iba a decir Pero Pero Yo lo conozco Y sé que De todos modos Ustedes harán lo suyo Por intentar aprovechar Esa situación Licenciado Le agradecemos mucho Y cualquier cosa Estamos al pendiente Muchas gracias Gracias Buenas tardes Víctor Flores Cossío Vicepresidente Del Atlas Zona Futbolera Zona Futbolera